El día de hoy estamos regalando estos escapularios para carro, para que usted lo coloque en su panorámico o en el vidrio del centro del vehículo, para que lo tenga ahí presente, que es del señor resucitado y tiene la oración del conductor. De esta manera, con una oración que resalta el valor de la vida, la Policía Nacional le da un mensaje a los viajeros para que conduzcan con precaución y respeten las normas de seguridad. De igual forma, se le está entregando a todos los usuarios, más que todo automóviles, este escapulario que es del señor resucitado con un sistema de sujeción para colocarlo en el panorámico o en el vidrio central del mismo vehículo, que no le obstaculice la visibilidad al señor conductor. Y en ese escapulario encontramos la oración del conductor, que obviamente nos dice en pocas palabras el respeto a las normas y señales de tránsito, el respeto por la vida de cada uno de nosotros y de la de los demás usuarios de la vía. El Departamento de Policía del Magdalena Medio implementa diferentes medidas de control y prevención y de seguridad vial para que los viajeros se desplazcan cómodamente durante el plan retorno y regresen a sus lugares de origen al término de uno de los puentes festivos más largos del año en ocasión de esta semana mayor. Se realizaron 185 comparendos por infringir las normas de tránsito, como adelantamiento en doble línea continua amarilla, por adelantar por la derecha, por no mantener distancia de seguridad, por no utilizar el cinturón de seguridad, por no realizar la revisión técnico-mecánica y por exceso de velocidad. Más de 90.000 vehículos transitaron por las vías de la troncal del Magdalena Medio. Las autoridades dieron a conocer que el balance para esta semana mayor fue positivo en materia de accidentalidad. Por la troncal del Magdalena Medio, por las vías del departamento, se han movilizado aproximadamente 96.000 vehículos. Hacemos llamado a todos los usuarios de la vía para que respeten las normas y señales de tránsito y así evitar tanta siniestralidad que se nos presenta en nuestro país. Bueno, gracias a Dios no se ha presentado ningún accidente que lamentar. Todos se recalca ese acatamiento que tienen todos los conductores de respetar las normas y señales de tránsito. Se están portando de una forma excelente, tolerantes, respetuosos. Lo que siempre se les dice, sembremos semillas de vida en las carreteras del país para así evitar tantos lesionados y tantos muertos por alguna imprudencia de alguno de nosotros. Los controles de prevención se continuarán realizando en cada uno de los ejes viales del Magdalena Medio.